Dos torpezas. La primera, ordenar desde la facción más reaccionaria del Senado el asesinato de Estilicón. Y la segunda, no pagar a Alarico. Aquellos 1814 kilos de oro se iban a convertir en los más costosos para el Imperio Romano. Los soldados de Estilicón, muy preocupados por la muerte de su jefe, deciden no rendir más tributo a Roma y 30.000 de ellos se pasan al bando de Alarico. Alarico tiene ya un potente ejército, una potente horda. Y ahora no va a cometer ningún error, ya no hay ningún Estilicón que le pare, no hay ningún Estilicón que le frene. Por fin, los bárbaros, los visigodos, irrumpen ya para quedarse en Italia. Esta vez no hubo errores. En menos que canta un gallo, Alarico se había plantado ante las puertas de Roma. La había sometido a sitio. Y la quería rendir por hambre. Exige un tributo, exige un rescate para no asolar la ciudad eterna, la ciudad famélica, la ciudad atemorizada. Pide y le dan 5.000 libras de oro, 10.000 libras de plata, 4.000 libras de pimienta y 4.000 piezas de tela. Los romanos pagan. Alarico piensa en irse. Ha conseguido un buen rescate y se acerca a Rávena para ver a Honorio. Honorio, escondidísimo, recibe a Alarico. Alarico lo único que pretendía es que le cedieran territorios, lo que es hoy la actual Austria, para establecerse allí con su pueblo. Él solo quería un reino, él solo quería una patria. Pero Honorio vuelve a cometer el terrible desastre de menospreciar al visigodo. Alarico se siente humillado, sube a lomos de su caballo y vuelve con sus tropas. Honorio va a pagar muy caro haber despreciado así al rey de los visigodos. Año 410, en el verano del 410. Ese 24 de agosto del año 410 pasará la historia. Nos encontramos con Alarico, muy embravecido, dispuesto a resolver una situación que ya venía intuyendo desde hace muchos años. Porque cuenta la leyenda que una voz sobrenatural, Alarico decía demoníaca, esa voz demoníaca le decía Intraves y Nurben, entrarás en la ciudad. Él sabía que los demonios le obligaban a tomar Roma, había que desolar Roma. Había una idea muy extendida entre los cristianos, y es que tras la caída de Roma llegaría el fin del mundo. Sería el fin del mundo para todos. Y Alarico estaba dispuesto a acelerar ese fin del mundo. Puerta Salaria En el noroeste de la ciudad eterna. 24 de agosto, Alarico ordena a sus tropas tomar al asalto la ciudad de Roma. En esa madrugada, la horda de visigodos entra por la puerta Salaria. Los romanos apenas pueden ofrecer resistencia. Las murallas van siendo asaltadas una tras otra. Los visigodos irrumpen en la ciudad. Alarico, amante de la belleza, y sobre todo, presuponiendo que podría ser el primer emperador de origen bárbaro, porque quería asumir el trono del poder de Roma, ordena a sus hombres no devastar ningún templo cristiano, así como ningún monumento emblemático de la ciudad. Durante seis días, los visigodos se adueñan de Roma. Los saqueos, las torturas, las matanzas, la masacre, el fuego se adueña de Roma. Lo impensable, lo nunca visto. Miles de romanos son pasados a cuchillo. Los visigodos hacen acopio de todo el botín que pueden. Un botín espectacular que servirá para confeccionar el gran tesoro visigodo, ese tesoro que posteriormente llegaría a España. A sangre y fuego, la ciudad eterna, la ciudad de las siete colinas, fue arrasada. Tras seis días y seis noches, los visigodos abandonan Roma. Las alforjas, los carruajes, los caballos, van repletos de tesoros. La columna visigoda es enorme, de enormes dimensiones. Miles de guerreros, contentos, felices, satisfechos, habían comido, habían bebido, habían saqueado Roma, habían entrado en la historia. Con ellos, miles de esclavos. La propia Gala Placibia, hermana de Honorio y de Arcadio, hija de Teodosio, iba como rehén de los visigodos. Alarico estaba estupendo, estaba espléndido, esultante. Tenía 40 años y se creía el rey del mundo. Alarico quería mantener su dominio. Quería ser el nuevo emperador romano. Pero sabía perfectamente que para eso debía abastecer a sus tropas. Los graneros del imperio se encontraban en el norte de África. Alarico decide fletar una potente flota. Quiere poner muchas naves a disposición de los visigodos para que vayan al norte de África y que la tomen también al asalto. El imperio romano debería ser ya el imperio visigodo. La columna visigoda se dirige hacia la punta de bota de la península italiana. Pero lamentablemente los sueños de Alarico no se iban a poder conceder. La amenaza latente de tropas legioneras romanas que se estaban fortaleciendo en el norte de la península. Además, la flota visigoda, dispuesta al efecto de tomar el norte de África, había sido también hundida por tremendas tormentas. La empresa africana no se iba a poder realizar por el momento. Mientras tanto, Alarico va consolidando su poder, su hegemonía sobre el sur de Italia. Va tomando una ciudad tras otra, las devasta, las arrasa, las rapiña. Los visigodos parecen imparables, parecen invencibles. ¿Quién podrá detener al gran rey Alarico? Pues ni los legionarios, ni los dioses, ni nada por el estilo. Nos encontramos en la ciudad de Cosenza. Y en Cosenza se encuentra Alarico dispuesto a tomar la ciudad, como siempre, cuando la enfermedad se adueñó de él. La enfermedad, en forma de malaria, cobró pieza en la figura de Alarico. El gran rey, el héroe eterno de los visigodos, murió entre convulsiones y fiebres. Los visigodos le lloraron. Era el primero al que habían seguido como gran líder de todos. Hasta entonces, los clanes familiares, los clanes de linajes, las grandes clientelas germánicas, habían hecho de los bárbaros tribus desunidas, que luchaban cada una a su libre albedrío. Pero con Alarico se habían unido. Con Alarico habían encontrado identidad, habían encontrado sentido a su vida nómada. ¿Cómo le despedirían a sus hombres? En Cosenza había un río, el río Busento. Y los visigodos decidieron dar el último homenaje a su rey. Sabían perfectamente que el cadáver de Alarico sería pieza codiciada para los romanos. No podían ofrecer esa pieza. Tenían que esconder el secreto de Alarico. Y entonces fue cuando imaginaron algo sorprendente. Llevaban consigo, pues, miles de esclavos. Y vieron el río Busento. Y rápidamente los mejores generales de Alarico idearon un plan. Desviar el curso del Busento. Pusieron a trabajar a miles de esclavos. Hasta que consiguieron un gran muro de contención. Con eso frenaron el avance de las aguas. En el lecho cavaron una enorme y profunda fosa. Y allí, entre rezos, mortuorios, entre cánticos, entre homenajes, depositaron el cuerpo de su gran rey Alarico. Su héroe. Su gran, su gran capitán. Junto a Alarico, el enorme tesoro. Muchos tesoros. Cuando finalizaron el entierro, ordenaron derribar los muros de contención. Y las aguas del Busento volvieron a ocupar su cauce natural. Desde entonces, la tumba de Alarico está perdida. Nadie sabe dónde está. Nadie la encontró. Nadie se atrevió a buscarla. Hoy queda un resto de aquel episodio, de aquella jornada. Hay un río, el Busento, efectivamente. Pero hay un puente que se llama Puente de Alarico, en la ciudad. Donde se supone que está la tumba de Alarico. Nadie ha intentado buscarla. Después de este homenaje póstumo, los generales visigodos ordenaron matar a los esclavos que habían participado en la obra. Se reunieron. Y decidieron, siguiendo con las costumbres germánicas, buscar un nuevo rey. Porque los reyes, serían desde entonces, se buscarían, se proclamarían de forma aleactiva. Los mejores soldados, los mejores guerreros, se reunieron en torno a los generales, en torno a los líderes. Y todos se fijaron en el gran príncipe Ataulfo. Ataulfo, Cullado, casi hermano de Alarico. Había sido elegido por sus hombres, por su valor, por su audacia, por su entrega. Por seguir con la dinastía de los baltingos. Con la dinastía de los audaces. Rápidamente, miles de guerreros visigodos, cogieron sus espadas, y las hicieron chocar contra los escudos. Mientras que proclamaban al aire, un grito, una palabra. Ataulfo. Ataulfo era el elegido, era el designado, era el nuevo rey de los visigodos. Ataulfo tenía una misión, la primera, fundamental. Sabía que su pueblo no estaba preparado para asumir las instituciones romanas. Por tanto, había que descartar el sueño de Alarico. Había que huir de Italia. Había que buscar el reino en otro sitio. Pactó con los romanos, y logró salir de Italia. El propósito era luchar en las Galias.